¡Hola! Y además, pues es un gran brother. Pásenle. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el Depa. Mi nombre es Toño U. Y bueno, ya estamos fondeándonos con uno de los clásicos de este señor que lleva el nombre, o sea, para aterrizar, que lleva el nombre de uno de los ampones más importantes en la historia de este rubro, Al Capone. Y Al Capone, en el mundo del reggae, está aquí con nosotros. El señor Omar Solorio de León, mejor conocido como el Hombre Fuerte de Yamafrica. Brother, ¿cómo estás? ¿Qué onda mi Toño? Muy bien. Muchísimas gracias a todo dar. Pues bueno, más o menos con la noticia de la muerte de este gran capo de los estudios de grabación. Este súper don, era un don de muchas artes en cuanto a la música, la grabación, la radio, la radio. Es mucho lo que dejó. Estamos hablando de Prince Booster. Prince Booster es el nombre artístico de Cecile Bustamán Campbell, este jamaicano que... Musulmán, jamaicano musulmán. Sí, se convirtió, lo convirtió, lo convenció Mohamed Ali. Ah, ¿era brother de Mohamed Ali? Sí, sí, sí. ¡Ah, míramos! Sí, tiene hasta un tema que se llama Cassius Clay, que es homenajeando al campeón de peso pesado del mundo. Sí, sí, eran amigos y se lo llegó a conocer, pues, y lo influyó para volverse musulmán, cosa que le costó la carrera casi. Sí, sí. O la aceptación masiva, un poco. ¿Fue muy difícil? O sea, ¿fue no aceptado, digamos? Un poco, sí, fue un poco rechazado su... A ver, Master, Prince Booster, para la gente que no ubica, ¿qué hacía? ¿Qué género musical era el que... por el que el mundo se volvió loco? Por el ska, se le puede considerar uno de los arquitectos del ska, uno de los arquitectos del rocksteady y por ende, pues, de los abuelos, de los padrinos del reggae en general. Pero bueno, en los tiempos de la Jamaica preindependentista, él era un músico productor, era un hombre del renacimiento, él era virtuoso en muchos campos de... La música tenía su propia imprenta de discos de vinilo. Él era... desarrolló un método de distribución de discos por la isla de Jamaica. Tenía un sound system, tenía unas bocinas. Sin embargo, en un principio, ellos solo se dedicaban a llevar el sonido a las poblaciones. Eran discotecas rodantes. En un principio, esta era la función. Llevaban los discos de R&B, que les llevaban, les llegaban, perdón, de Estados Unidos, de Inglaterra. Ellos traían, pues, los éxitos de Fat Dominox, de, pues, todo lo que era, este... Sí, pues, el Rhythm and Blues, ¿no? El Rhythm and Blues, Mississippi, New Orleans y este sonido. Eso eran los bailes, pero él, al empezar a medir, a testerear a la gente, a la masa, a la audiencia, empezó a notar exactamente qué era lo que le gustaba a la gente. Pues él iba de pueblo en pueblo con su sound system o discoteca rodante, y él empezó a cachar que le volvía loco al público. Y ni tardo ni perezoso, él se puso a crear temas con ese sonido, con ese característico, este, sentido emotivo que venía desde, pues, el Rhythm and Blues, bien lo dices, New Orleans, todo lo que decimos. Pero aún con un estilo Jamaica, y él fue el arquitecto de ese nuevo género, que fue el primer género propio de la isla de Jamaica, porque Jamaica, pues, siempre copiaba el mento y el ska de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago tenían estos tambores de Steel Drum, que es un tambor metálico hecho con las tapas de los barriles de petróleo. O sea, el ingenio siempre de la carencia es lo que lleva a los descubrimientos, a las invenciones, a las innovaciones. Bueno, justo eso te iba a decir, porque hablaste que él tenía un estudio, o sea, él, él, bueno, le gustaba la música, le gustaba la fiesta, y entonces empezaba con sus fiestas rodantes, ¿no? Empiezas a sentir, a paladear al público, que ya no era lo que llegaba de Estados Unidos, o lo que se ponía en las siestas. Sí, la gente bailaba y todo, pero empezaban a buscar algo nuevo. A ver, ¿qué puede ser? Y entonces lo capta, se mete a su estudio, pero a lo mejor la referencia que tenemos de estudio, ahorita que estamos escuchando esto que decimos, pues son lugares con, sí, algunos cables, pero todo muy ordenadito. ¿Cómo eran los estudios de aquella época, Master? ¿Cómo, Omar, cómo eran estas cosas? O sea, ¿cómo las consolas eran análogas? Sí, pues imagínate, perdón, creo que eran de, o sea, ellos manejaban de un track o de dos tracks, y él fue como que el primer innovador que trajo otra grabadora de un track, entonces ya tenía una grabadora de dos tracks, era como la voz y la música al mismo tiempo. O sea, de hecho, pues es como pasar de la primera a la segunda dimensión. No, aquí estamos en un mega estudio de lujo comparado con, ellos grababan hasta en los cuartos de baño, haciendo efectos con el rollo del papel del baño, con cajas de cartón, con vidrios. Bueno, Prince Booster no se clavó tanto en el dub, sí tuvo su incursión, pero él no se clavó mucho en el dub, ni en los efectos, ni toda la mística del dub. Sí fue uno de los masters en hacer mucho con poco, eso se le reconoce muchísimo a sus estudios. Él trabajaba mucho con los músicos de sesión, como por ejemplo con Scatelites, que eran pues el máximo nivel en ese tiempo, y él escribía las partituras y hacía que primero las ensayaran o las ubicaran en la mente y se hacía grabaciones de una toma. Los metía al estudio, pero en la primera salían y él también era locutor de radio. Imagínate, la visión del tipo en ese tiempo era un avanzado a su época. En la radio obviamente también él sonaba los temas que venían de Estados Unidos, pero él empezaba a meter a sus propios artistas y él dirigió primero a la música de la isla y en un cierto sentido a la música del mundo. Se puede decir que él influyó en muchísimas cosas. Tú oyes grabaciones de Prince Booster, de hecho oyes grabaciones de los productores viejos de Jamaica y luego empiezas a notar, este sampleo lo hace tal banda, esta trompeta es de una rola que acabo de oír. Oye, esta frase que te das cuenta cómo todo mundo ha echado mano de Jamaica y esos esos este pues como pináculos de creatividad, esas chispas, esos. No, pues cuáles chispas eran este tremendas oleadas. Sí, no, pues eran eran cascadas, no eran cascadones de creatividad. Eran discos tras discos, tras discos, tras discos, tras discos. Jamaica ha producido más discos para el mundo en comparación per cápita mayor que ningún otro país en el mundo. Eso es un récord, pero por mucho, mucho, mucho. O sea que estamos hablando de que son como dos mil discos por habitante o algo así, si lo consideras. Qué locura. O sea, cada día se producían discos y discos. Y se siguen produciendo. Sí, ese tiempo fue el boom y se eran sencillos diarios. Además de que los mismos artistas estaban en otro plano. Bueno, hoy no tienen tienen diferencias en las ventajas o desventajas con las disceras, pero por ejemplo, Prince Booster era un tipo rudo. Él no te pagaba. Él te pagaba 10 centavos por canción y ya. Si quieres, me vamos a dejarlo ahí para entrar ya a la camaleonés del Prince Booster que, bueno, de alguna u otra forma, pues hacía cosas maravillosas. Abrimos el programa con esta canción que se llama Al Capone, que es uno de sus más grandes éxitos o un éxito que, pues, lo catapultó, ¿no? Y que, pues, gracias a esta canción han nacido bandas. Así nada más. Ahí venimos. No se vayan. Y esto es el Depa. Estamos de vuelta con ustedes y hoy en un especial del señor Prince Booster y con nosotros, pues, como ya escucharon, un gran conocedor. Y a lo mejor ustedes lo ubican todos los sábados en punto de las cuales? En las 7 de la noche. ¿Qué onda? Sí, pues, ahí nos llegó la revolución, la independencia de la programación. Qué bueno, qué bueno que no dije, este, el mediodía, porque, pues, o sea, a ver. A ver. A ver, ¿con quién hay que hablar? No, no. ¿Con Julieta Marrón? Ya mejor ni le muevas porque podemos salir perjudicados. Me voy a quedar callado, Julietita. Ojalá no haya sido tú. No, 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 no fue ella, no fue ella. Ya sé que fue. De veras, no quiero hablar. Ahorita está mucha polémica, incluso en la ciudad, con muchos temas. Y, pues, por ahí va la cosa, eh. Pero bueno, yo calladito, desde mi trinchera, sigo haciendo mi movimiento. Y mira, no, no, no se puede, no se puede negar que, pues, una de las estaciones que ha impulsado este género del reggae, pues, es el 104.3, ¿no? Pues, yo hasta así lo seguía creyendo. Así lo quiero seguir creyendo. Bueno, ahí están todavía. Ahí estamos, sí, sí. Por eso, por eso, sábado con sábado, este, hago esa labor con la pasión de siempre, porque no sé. Y además, bueno, independientemente de que la tradición era de que, pues, al mediodía, la hora que a lo mejor la gente hacía las labores del hogar o que estabas ahí en la chamba. Pero acá agarra otro color, ¿no? Sí, me encanta la hora, me gusta mucho más el mood, me gusta más, eh. De hecho, el programa más importante del 91X, de la versión reggae, es en la noche. Es el sábado en la noche, claro, claro. ¿No? Entonces. Pero tú sabes que hay que construir la tribuna nuevamente. 12 años al aire en un horario y que te cambien sin decir un solo promo, sin decir aguabá. Es más, sin decir en el último programa que te vas, sino que, o sea, bueno. O sea, el próximo sábado sintonizaste. Sintonizaste y ya no están. Y la gente se enteró cuando habló. Se enteró cuando habló, el que se enteró, porque ya la radio es más automática, es más efímera, todavía más. Entonces, pues, el que está está y el que no está ya. Ahorita estamos construyendo otra tribuna nuevamente, estamos llegándole nuevamente a la gente. Estamos volviendo. ¿A otro mercado también? A otro mercado. Es que sí, también ya no estamos, pues, este, así tan chavalones, ¿no? Yo me he dedicado más a la investigación. Me estoy haciendo ahorita muy clavado de los libros. Estoy comprando libros en inglés, obviamente, de la historia de Jamaica, del reggae. Estoy haciendo una traducción de una biografía de Bob Marley y pues ahí escarbando todo lo que es la historia, haciendo programas ya más en este tenor informativos, pero que te dejen. Ah, o sea, que sacando. Sí, no nada más decir, el Bob Marley tenía tantos hijos. Este, su esposa, que era. Rita Marley, bueno, la oficial. La Rita oficial, pues, era bien brava, ¿no? Y este, es una, fue una. No, 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 Rita Marley tiene mucha polémica. Si lo mencionas, lo mencionamos rapidísimo. Hasta se puede ver envuelta en polémicas respecto a la muerte de Bob Marley. Ella se vio, mira, se vio envuelta en un escándalo de tráfico de diamantes. Eso sí sabía. Eso ya lo habíamos dicho incluso una vez aquí. Bueno, escuché en una investigación sobre que unas declaraciones, o sea, de hecho no es ni una investigación, son declaraciones de Bonnie Whaler, el último de los Whalers, que eran Peter, Peter Tosh, Bonnie Whaler y Bob Marley, los primeros tres Whalers originales que andaban de morros ahí en Trenchtown. Y lo único que queda vivo es Bonnie Whaler. A Peter Tosh lo asesinaron, a Bob Marley se dice que murió de muerte de una enfermedad, pero en realidad Bonnie Whaler, porque ya está muy viejito, se aventó como el último testamento de George Harrison, pero versión en reggae. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En Kingston, Jamaica. Sí, salió hace poco. Pues él ya está muy, muy grande. O sea, no muy grande, pero ya se ve bastante traqueteado el señor. Y ya dice que ya siente pasos, pues, como dicen por acá. Y habló. Dice que Rita Marley y Chris Blackwell están involucrados en el fallecimiento de la superestrella del reggae Bob Marley. Son declaraciones muy, muy, muy fuertes. Sí, declaraciones muy poderosas. Mundiales. Que a lo mejor van a salir en algún momento. Cuando sea su momento va a llegar y van a salir. Y entonces, bueno. Bueno. La historia de Bob Marley eso no va a cambiarlo. Y la historia de la música jamaicana tiene muchísimas cosas súper profundas. Yo le recomiendo a la escucha que si le gusta incluso la aventura, el suspenso. En Jamaica se mezcla la cultura africana, el vudú, la brujería. Se mezcla con todo lo que es las tradiciones de los esclavos. Música muy rica, lenguajes. En Jamaica se hace lo que es la inventiva, la creatividad. Con dos cablecitos y un conito sacaban un efecto que se iba a hacer un primer lugar en las listas del Billboard en Inglaterra. El grupo Madness nace a raíz, volviendo a Prince Booster, de una de las canciones del genio. Madness. Esa canción de Prince Booster inspira a uno de los también máximos y más contemporáneos íconos también del tutón, del ska, del skinhead, reggae, skinhead. Porque Prince Booster tuvo mucho impacto en Inglaterra. Bueno, decíamos que antes de pasar a la etapa media, vamos a ver cómo él era en Jamaica. Exacto, porque era un cachan-chan. ¿Cómo les dicen acá a los camaleones? Sí, era un repretransante. Él te invitaba a que grabaras un disco y nunca le veías dinero. O sea, te daba 10 centavos por canción tuya, pero ya. Él te decía que si había regalías, te las pagaría, pero era una tradición. Vamos viendo. Vamos viendo a ver si salen las regalías. No había regalías nunca. Era una práctica muy usada. A los artistas no se les daba nada. 10 centavos por rola. Ahora que si ya empezabas a tener buenas rolas, se te daba un sueldo como de dos libras semanales permanentes. Pero ya eras esclavo del Prince Booster o del productor que te tomara bajo su tutela. Y sí, sí, mucha gente lo quiso golpear, pero él era un tipo rudo también. Alto, fornido. Si le gustaba el box, era compa de Casos Clay. Era jefe de una pandilla de más chavos. O sea, era alguien con quien no te querías meter, la neta. Y tenía matones, tenía rude boys que lo protegían. O sea, tú ibas a cóbrarle a su estudio y por favor, o sea, salías. Así te iba. Así te iba. Así te iba. Entonces, bueno, el lado positivo, él tenía esas prácticas. Él podía haber llegado aquí a Promomedios con sus batillos, con unos bats. Y a ver, estos son discos de mis artistas. Y si no los ponen, vamos a hacerles unas visitas no muy amigables. Era su estilo de payola. Una payola un poco más rudimentaria, más arcaica. Él inventó ese, es el Rudy, Rudy, Rudy. El nombrecito ese que tanto se... Y se escucha muchísimo en el ska. En el ska es un grito de batalla. Rudy. Sí, sí, es por él. Por los rude boys. Toda esa cultura del skinhead. Y bueno, esa fue la parte ruda de Prince Booster. Pero sin embargo, bueno, él promovió muchísimos artistas. Descubrió muchísimas joyas. O sea, a la buena o a la mala, él sacó muchas piedras preciosas de la mina, del hoyo profundo. Que podría haber sido lugares como Trench Town, como San Patricio, la Santa Ana. Todas esas parcelas rurales. O sea, si bien ya me puedes decir que una población es rural, ya sabes, son parcelas rurales. O sea, es como no había agua, no había drenaje, no había... O sea, la playa y bueno, pues la playa de Jamal. Qué tristeza, ¿verdad? La parcela ahí de Montigo Bay o no sé, puros paraísos. Pero esa mezcla extraña entre paraíso e infierno de Jamaica, más creatividad, raza negra, Estados Unidos emanando su música desde las estaciones de radio. Las estaciones de radio tienen todo que ver con esto, porque gracias a ellas los jamaicanos conocían y se volvían unos genios. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con cuándo Prince Booster sale de la isla, cuándo es que decide irse a dar el rol, ¿no? Ahí venimos, no se vayan, este es el depa. Y estamos de regreso con ustedes, qué bueno que permanecen en la sintonía. ¡Cuánta tecnología, brother! Brother, di no a la radiación electromagnética. No, estamos bien, está muy bien, está muy bien, tú pura yamaica. Si quieres podemos hablar de los roots. Oye, este, a ver, llega un momento en que así como Bob Marley, así como los Wilders, así como cuántos de ellos podemos decir que deciden salir de la isla. O sea, ¿cuándo les queda pequeña? Este, a lo mejor la fecha exacta de la salida de Prince Booster, pues no, obviamente no la sabemos. Pero, pues él decide armar su productora, ¿no? ¿Blue Beat? Blue Beat Records, una de las más importantes productoras del Two Tone, lo que es este ska, pues sencillo, el mismo nombre lo dice, Two Tone. Dos tonos. Y en Inglaterra se crea todo un, como un ala del reggae y del ska, que es lo mismo, música de Jamaica, porque es ska, rocksteady, reggae roots, dancehall, dub. Es como los principales pilares, pero todo tiene de todo, ¿no? Un rocksteady puede tener un dub, un ska también puede tener un dub y así. Entonces, lo que hace es que es muy prolífico y él produce muchísimos discos para esta rama en Inglaterra. Y allá se genera todo un movimiento cultural, ideológico, lo que es el skinhead reggae y, pues, es que eras como Trojan. Tenía que ver, perdón, con la onda nacionalista, fundamentalista, pues, de todo esto, porque, o sea, no vayan a creer que Prince Booster era un blanco jamaicano, ¿no? Era un negrazo. Un súper negrazo. Y además que se transforma, que se cambia a la religión musulmana. Sí, no, de hecho, ellos no tenían pensado todas estas consecuencias. Ellos lanzaron su música, la intentaban colocar en las listas y lo que pasó fue que en Inglaterra los jóvenes de la clase trabajadora tomaron la música que venía de Jamaica y la que empezaron a ser los inmigrantes ya ahí como ese llanto, como ese clamor de justicia social, de libertad. Y tomaron, si bien parte de esta ideología y toda esta música, pues, sí, también ya por su localización geográfica, su bagaje cultural, pues, son, o sea, los skinhead no les viene tanto por el reggae, sino ellos toman el reggae como música, pero la ideología, esa ya estaba por ahí en Europa. Esa ideología, ahí se unen y se dan la mano, o sea, hasta la canción de Bob Marley lo dice, punk y reggae party. Muchos que eran esos punks, los punks anarquistas, esos punks anarquistas, pues, que traen un movimiento muy definido y una música muy definida, se encuentran en las manifestaciones y se encuentran en las fiestas con los rastas, con los negros, que son los únicos que no les cierran las puertas, que son los únicos que no les hacen el feo por su peinado ni por nada, imagínate un rasta y un punk. Y además, en las fiestas, déjame decirte, de los punks, escuchan el sound system y escuchan ese pum, 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 ese bajo, ese bajo es revolucionario, ese bajo quiere derribar al sistema, ese bajo quiere cambiar lo establecido. Entonces, se me llevaron de la mano el punk y el reggae al grado que se generó este skinhead reggae, que es un reggae muy pulido, es un reggae muy blanquito, pero es un reggae que lleva a toda una generación a cuestas. Otra de las maravillas que ha hecho el reggae, ¿no? Este, ser parte de la cultura musical de muchos países, the only good system y sound system, creo que sea el lema en Jamaica, ¿no? Viene más que rudimentarios ahí con las tornamesas. Ellos inventaron el hecho de poner dos tornamesas. Exacto. Ellos fueron los que se les ocurrió en Jamaica, o sea, en ningún otro lugar del mundo se les ocurrió... Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Alemania. ...cenas y prenderlas y que hubiera un montón de gente ahí bailando en el exterior. Después de que vieron que estaba chido, veían que gastaban algo de tiempo en que el selector quitaba la aguja, quitaba el disco, ponía otro disco. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron otra tornamesa. Ellos fueron los primeros... Y no creas que ya escrachaban eso, ya fue acá en Estados Unidos, en el Bronx y eso. Pero... Sí, con los B-Boys y eso. Sí, 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 pero ellos pusieron a un selector con dos tornamesas por primera vez y unos speakers acá súper heavy. Y lo que fue el DJ como figura, como un personaje, como una función. Eso también fue Prince Booster. Prince Booster fue el primero de los primeros que salían imitando a los viejos calypsonianos. Ellos imitaban mucho a los de Trinidad y Tobago, que eran gente que tocaba calypso. Y salían todos tropicales, todos folclóricos, todos multicolor, muy extravagantes. Extremadamente producidos. Exactamente. Pues Prince Booster salía de Drácula, salía con un machete, salía con unos discos en una mano de lo más exclusivo que hubiera habido en la isla. Y un machete o una pistola de una espuma o de algún material así, pero... ¡Bam, bam, bam, bam! Como si fuera una guerra. Es muy alegórico, muy... Este... ¡Showman! ¡Showman! Él yo creo que hasta inventó ese término de frontman o showman, porque salía con coro... Bueno, eso ya más fue King Tubi, pero también era un outfit muy peculiar. Había capas de Superman, vestidos de Roosevelt, de algún héroe, así. Entonces la gente se volvía loca. La cuestión era volver loco al público. Era un público muy rudo. Entonces había clashes, que había peleas entre Sound Systems diferentes y... Pues bueno, Prince Booster, el rey de todos. Oye, este... Nada más para complementar, antes de que nos íbamos a este bloque, decíamos que... Que bueno, pues qué fue, por qué salió de la isla. Él, toda su carrera, o sea, la explosión hacia el mundo, la hacen en Inglaterra, gracias a todo lo que dijo. Pero hay un dato muy interesante, que Prince Booster nunca colocó un tema en primer lugar, o cerca de los primeros lugares en Estados Unidos. ¿No? Es muy irónico ahí esta onda. Pero sí tuvo una gira en 1967 devastadora, ¿no? Sí. Sí, es que de Estados Unidos, hasta que entró Bob Marley a Estados Unidos. Bob Marley fue el que conquistó a Estados Unidos. Pero antes, imagínate, Jamaica era colonia británica. Ya eran... Es como España y México. Eran... En España conocían muchísimo como algo curioso de los jamaicanos. Yo digo jamaicano porque el término es jamaican en inglés, entonces nada más para hacerlo castellano agregas la O como mexicano. Será curioso decirle a un mexicano mexiquino, ¿no? ¿Tú eres mexiquino o mexiquina? Pero son recovecos del lenguaje, ¿no? Hablando de... Ay, se me fue el patín. Qué bueno, vamos a la pausa, sirve que te pongo otro tequilita. Ahí venimos, no se vayan. Y estamos de vuelta con ustedes en el especial de Prince Booster que, bueno, a ver, hemos estado hablando en estos bloques, pero a lo mejor hay alguien que acaba de abordar o que tiene la mitad de una pequeña contextualizada, mi buen Omar, de este maravilloso artista que dejó de existir el pasado 6 de septiembre. El jueves 8. Jueves 8. El jueves 8 de septiembre. Qué bueno que recuerdas hasta el día. Fallece. No, fue su... Pues sí, por... No, nunca voy a olvidar la cantidad de fans que sí, en internet se manifestó muchísimo y no me había dado cuenta que en Guadalajara había tanto movimiento. Pues es que les cae ese rifador en Guanato. Coleccionistas de viniles y mucha gente que lo sigue. Entonces, bueno, estamos hablando de la muerte de un genio de la producción de audio, un genio de la radio, un genio de lo que es... Del marketing. El marketing. En la parte musical, porque no nada más fue productor, tuvo su tienda de discos, subió su estación de radio, o sea, cerró el círculo completo. Pocos hombres como él ya no ha habido. Exacto, exacto, ya. O sea, aparte creo que la industria ya no se puede ver así. Bueno, sí, no, ya no puede ser así, ya es totalmente diferente, pero él puede ver si yo creo que si la industria discográfica es ahora ya un Dubái, yo creo que Prince Booster, él llegó cuando era el puro terreno y empezó a quitar las hierbas primero. Exacto. Ni siquiera el que pavimentó, o sea, él fue el que abrió la brecha y bueno, fue la muerte de un genio. En todo el mundo hubo muchísimas manifestaciones de muchos artistas y bueno, es bastante recomendable clavarse en los sonidos de este hombre lo que lograba con sus estudios de grabación. Él mismo cantaba, él grabó a cientos y cientos de músicos y bueno, es algo digno de echarle un oído, es una delicia. Aparte de que es una delicia, es interesante saber por qué géneros musicales que permanecen vivos y que han estado evolucionando y que por ejemplo, hace unos días, hace un tiempo, a lo mejor tú escuchaste y dijiste, oye, qué buena esta rola de madness, ¿no? Bueno, pues gracias a este hombre siempre es padre recordar y tener esta referencia de dónde vienen las cosas. Claro, claro, porque puedes tener un criterio muy cerrado si no alimentas con una mayor cantidad de centímetros, como dicen los ingleses, tu foto, the big picture, tu big picture es solamente de tu grupo favorito, pues no vas a disfrutar tanto, vaya, la música es un goce, un placer, un feeling y pues altamente recomendable conocer todos los sabores posibles. Prince Booster, ¿cómo fue su vida en términos fuera de la parte artística? O sea, ¿le metió mucho al rock and roll? Me refiero, ¿murió por un problema de drogas, murió por un problema de salud, murió? No, mira, después de que se hizo musulmán, pues guardó bastante, pues lo que son los huesos, hizo huesos viejos, murió de dos derrames cerebrales, pero pues a una edad relativamente avanzada, entonces no tiene relación ya con una vida licenciosa de alguna, pues sí, de un tipo de vida de algún rockstar o de un productor de esta índole. No, pues él ya estaba tranquilo, estaba ya, pues imagínate, pues hoy escuchas la música y ya te puedes imaginar más o menos el talante de su espíritu, ¿no? Murió tranquilo, bueno, no sé si murió tranquilo o no, ¿qué traería en su mente, en su corazón, en su alma? ¿Con cuántos habrá tenido bronca? Pero bueno, no fue un accidente, no fue algo que lo tuvo sufriendo mucho tiempo, no. Oye, Omar, ¿tú crees que, obviamente, tras las semanas y todo eso, pero crees que el mundo de la música a unos años le siga haciendo homenaje, como por ejemplo se le va a hacer al David Bowie, se le va a hacer a Prince, se le sigue haciendo a Freddie Mercury, este, ¿tú crees que así el mundo de la música lo recuerde, lo tenga entre estos artistas que, bueno, pues que ya no están? Quizá no, bueno, ¿por qué lo crees? No a ese nivel, no quiero meterme mucho en polémicas, pero por lo mismo de sus creencias religiosas, no quiero hablar tanto, pero eso influye mucho en si te recuerdan o no, al final de cuentas, la industria discográfica y todo este show, a nivel mainstream, pues, cada quien tiene que hacer su investigación, yo creo que él no fue tan delagrado de la elite, pues, o de quien dicta, quien se recuerda y quien se olvida, siento que quizá hasta molestó que se hiciera musulmán, pues, porque de tener un apoyo mundial, de ser, quizá fue una leyenda en vida, de hecho, después sufrió lo que sufren muchos artistas actuales de Jamaica, que están sin dinero, es un fenómeno actual, déjame rapidísimo, te cuento esto, se están vendiendo discos ahorita en internet por miles y decenas de miles de dólares, discos que el mismo, o sea, los discos de Prince Booster, los discos de los Wilders, gente que, pero, por ejemplo, los cantantes que están muriendo de pobres y de hambre, han muerto algunos de pobres cantantes, cuyos discos se venden en subastas en decenas de miles de dólares, es irónico, 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 hasta hay fans que están haciendo una asociación para el rescate de la música jamaicana, pero literalmente están recopilando dinero porque la industria es feroz, pues, o sea, ellos pueden ser los autores, pueden ser los X, Y, Z, dueños incluso de los derechos, pero ya no es cuestión de legalidad, es cuestión de, pues, ahora sí coleccionistas, colección de arte, el que tenga tal obra, el que pueda pujar más por ella, es como, hay mucha gente furiosa porque gente que se está muriendo de hambre en Jamaica, que son grandes artistas, cantantes, que en su momento fueron leyendas, no tienen ni para comer y ahorita se están subastando discos. El caso, hay un caso de esto, de este señor que sacaron literalmente de un baldío, ¿no? Y que le dijeron, máster, o sea, ¿qué haces en ese baldío? Vamos a que hagas una gira. Y el hombre, pues, gracias a esa gira, gracias a esta producción. ¿De Jamaica o de otro país de Cuba? ¿No fue? Pues, creo que fue de Jamaica, pero bueno. Bueno, es que a muchos les ha pasado esto, no tanto de un baldío, pero recuerda, por ejemplo, un caso de otra isla, ¿no? Este, de Buena Vista Social Club. Exacto. Cuando fueron y, oye, ¿cómo puede ser posible que vivas en esta posilga? Bueno, no han tenido tanta suerte en Jamaica, así les ha pasado, y yo creo que no es fortuito, o sea, ahí ahora sí que no sé a quién hay que agradarle, pero pues la industria te cobija o te olvida. Y Prince Booster, siento yo que le falta, para mí es a un nivel legendario, ese máster pudiera estar encabezando el salón de la fama. Él inventó la industria, casi, casi. Claro, claro. Pero quizá era muy rebelde. Y no le piedran el zapato para muchos. Omar Solorio de León, se nos acabó el tiempo. Rapidísimo. Así vuela, así vuela. Tú lo sabes. ¿Sí te presentas así en el Yamafrica? No, me presento a Omar de León, por aquello del reggae, se queda mucho, pues es mi apellido, y pues queda con el reggae y siempre... Oye, pues escúchenlo, este próximo sábado, a partir de las 7 de la noche, 104.3, un programa de reggae que además de, no nada más es este, el cotorreo sabrosón de la música, sino que te vas a llevar a algo interesante, porque pues como ya le está dando este giro más de investigación, un programa que deje más. Sí, porque ya vienen las nuevas generaciones, ya están, no vienen, no ya vienen, ya están. Hay muchas otras opciones, incluso en la misma estación hay otro programa, los domingos. Sin embargo, yo ya quiero como, ya mejor, o sea, pues sí, si me oyen, que se me oigan los años, pero que se queden con algo interesante. Bien. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en nuestra ocasión. Y Omar. Gracias. Placerazo escucharte. Gracias a toda la gente aquí en Promomedios, aquí en... También tuviste aquí unos que veres, ¿no? 91.5, aquí también estuvimos haciendo un programa de reggae. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Trópicos 91.5. ¡Ande! Todas las frecuencias del reggae en tus oídos. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, aquí anduvimos también. Que, bueno, pues este... Se transmitía los sábados. Los sábados a la mediodía, ¿no? De ahí fue, gracias a que estuve aquí, gracias también a ti, que nos invitaste en aquellos ayeres, hace más de 13, 14 años. Oh, perdón. Bueno, ahí nos invitaste y de ahí fue que brincamos a Radio Universidad, pero sí, aquí estuvimos con mucho gusto. Chidísimo, pues muchísimas gracias. Gracias. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye.